NOTICIAS INVÍ Una directora de esta tarea, con ella vamos a hablar. Ella misma se va a presentar y nos va a hacer conocer toda esta hermosa tarea que se ha hecho aquí en el Donde Pasos Perdidos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Nora Lucic, jefe de Departamento Museo de Restauración de Obras de Arte. Nosotros tenemos un equipo de restauración que se empezó a formar a partir del año 2013, a partir de la incorporación del Plan Rector de Intervención de Edilicia, el PRIE, que fue obra del doctor Domínguez. A partir de ese momento se toma el edificio como un edificio de valor patrimonial y se empieza a planificar su puesta en valor y las pautas para su posterior mantenimiento. Se formó un equipo de 120 restauradores que vienen de distintas profesiones y de distintas ramas, que vienen de arquitectura, de bellas artes, hay maestro mayor de obra, gente de museología, gente de oficios. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en la planificación de cómo iban a ser las intervenciones en el Palacio. Se establecieron las pautas para la intervención de los distintos lugares, las metodologías de intervención, los análisis químicos, porque tenemos una bioquímica en nuestro equipo que hace los estudios previos de todos los soportes, pisos, madera, metal, lo que fuere. A partir de la respuesta que nos da el análisis químico, se establecen las patologías de los soportes, las metodologías de intervención, se establecen las pautas de intervención, se proyectan los tiempos de ejecución, la selección de los materiales y, bueno, ahí empieza nuestro trabajo. Cuando nos referimos a Pasos Perdidos, Pasos Perdidos empezó a restaurarse a partir de julio y el 30 de noviembre, el 24 de noviembre, nosotros terminamos Pasos Perdidos absolutamente, o sea que tardamos cuatro meses solamente en la ejecución de Pasos Perdidos. Se trabajaron los muros, los mármoles, la pintura de obra, las piezas de iluminación, las piezas de iluminación se desmontaron completamente, se recablearon porque los cables eran antiguos, se soldaron en algunos casos, casi la mayoría, porque había fisuras en los metales, después se hizo una limpieza técnica en el metal y se les dio una protección a la cera para que tuvieran un acabado. Después se hizo una limpieza bastante profunda de los paneles de vitro y se trabajó todos los problemas estructurales que había en función de filtraciones, daños que había en vidas, se recuperaron normatos, bueno, un trabajo absolutamente integral. Por otro lado, el que entra en Pasos Perdidos realmente se sorprende porque estos no son los tonos que estaba habituado a ver. En el fondo, detrás de la pintura de Blanes, están los cateos. Los cateos fueron hechos en todos los muros, pero se conservaron únicamente los del fondo para no aceptar la lectura de la pintura de obra. Y se encontraban los dos tonos, únicamente, no tres como había anteriormente, los dos tonos que eran los originales y se volvió a los tonos originales. O sea que es una gran sorpresa que nos encontramos con un Pasos Perdidos mucho más limpio, más purista, más fresco, y realmente creo que sorprende. Nora, no solamente nos ha contado toda la actividad que se ha hecho acá, sino que también nos permite hacer conocer todo aquello que no sabemos respecto de las distintas áreas del Congreso de la Nación, en este caso el sector de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cuánto hay que no conocemos del Congreso de la Nación? En cuanto a grupos de trabajo como los que ha mencionado estos aspectos, nos lo ha mostrado Nora con este pantallazo. Y desde ya, muchísimas gracias Nora. Con nada, gracias por mostrar lo que hacemos. Investigación Periodística Independiente Noticias Periodística Independiente Noticias Periodísticaział Noticias Periodísticas Independiente w Gracias por ver el video.